hola mis corazones de melocotone como están bienvenidos bienvenidos una vez más a andre nails gracias por acompañarme si bienvenida si no te has suscrito te invito a suscribirte y tocar la campanita tienes que activar donde dice todos para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ya que me están preguntando que no reciben notificaciones tienes que activar la campanita y luego donde dice todos para que no te pierdas nada de mis vídeos en el día de hoy estaremos haciendo un vídeo de los productos de sierra en ellos gritos world que ustedes saben que aquí nos encanta estaremos mostrándole todo lo que hay en tendencia para encapsular que me estuvo enviando sierra y recuerda siempre que en este canal podrás encontrar todo lo que está en tendencia dentro de un negocio así que vete buscando tu palomito refresquito porque este vídeo va a estar muy pero muy bueno abriendo nuestro paquetito pueden ver la envoltura que está súper original miren la cajita donde vino todo lo de encapsular incluyendo sus brillos viene totalmente protegida ya que la cajita es totalmente bien resistente yo no sé ustedes para mí me encanta cuando decoran las cosas bien bonitas así eso como llama mucho la atención como que sacara un tiempo para nosotros la técnica de uña miren cómo viene la envoltura todo navideño y cuando lo des tope por poco muero porque recientemente estaba buscando esos copitos de nieve aquí está su nuevo spray desinfectante que recuerden que le hice un videito de él si no lo viste en la cajita de información o por aquí arribita o también visitando mi instagram puedes verificar el vídeo review sobre este spray que está sensacional es un olor tan rico que debes de probarlo porque es que tienes que probarlo en la cajita de información te dejaré todos los datos para que vayas y visita se hará en el escrito lo siguiente es estos copos de nieve para encapsular holográfico miren qué belleza ella siempre como que tiene un detallito cada bolsita tiene su su descripción de cada producto eso es excelente me encanta también me envió este aceite para cutícula ya ella me había enviado otros que huelen riquísimo tienes que probarlo porque en realidad los productos son muy muy buenos y ella siempre está en tendencia porque recuerden que estos productos son muy difícil de encontrar en otros lugares así que ella siempre tiene lo que tú andas buscando aquí también incluyó estos stickers esta cucharita que es mi favorita y las estrellitas también que también le había visto anteriormente estos copos de nieve pueden ver que son totalmente como azul holográfico yo nunca lo había visto así miren qué belleza miren cómo brilla son totalmente diferente a los primero que les mostré miren tornasol azulado y como rosadito la verdad están sensacional ahora miren el otro paquetito que son las galletitas la verdad es tan interesante esto está muy original es lo que les explico que es muy difícil encontrar esto para encapsular así que yo te recomiendo que vayas y visites a ser anillos gritos miren lo que me encontré que me encantan miren qué lindo así que vayan y visiten a ser anillos gritos miren estos estos copos de nieve totalmente plateados creo que son como transparentes no no sé creo que creo que son plateado porque en la luz se ven demasiado luminoso aquí su nuevo glitter a mí me encanta cuando vienen en estos envase porque es más cómodo para uno trabajar una de las cosas que me gusta de ella es que siempre sus clíteres son combinado con lo que tú vas a encapsular o sea que ya te prepara todo eso es muy muy interesante el siguiente es un tono como blanco su nombre es es no fall pero pueden ver que es un tono totalmente suave blanco así estilo como nieve la verdad los colores están muy muy bonito miren qué lindo a mis clientas que le encanta el blanco anteriormente yo utilizaba otros productos en mi mesa pero ya después que llegaron los productos de seara yo siempre lo tengo en mi mesa mi mesa está totalmente llena de sus productos ustedes lo han visto porque en realidad te combina todo y no tienes que perder tanto tiempo y eso es algo que me gusta porque ahorro mucho más tiempo el siguiente es el a por red miren qué lindo rojo manzana y como siempre trajo su brillo mírenlo aquí miren qué belleza no se preocupen aquí debajo le dejaré su nombre miren este otro color que hermoso es un tono como verde pero es un verde totalmente light que no es nada chilló un pino fresco exactamente como lo dice su nombre el siguiente como pueden ver es un tono como moradito o como le llaman en otros lugares exactamente su nombre un violeta aquí este fue mi favorito ya que trae como todos diferentes colores lo pueden ver ahí se lo quise acercar muy bien también trae como árbol de navidad para que lo puedas encapsular estoy muy bueno porque tú puedes seleccionar también lo que quieres encapsular no tienes que utilizar exactamente el brillo esto está muy muy interesante este fue otro de los brillos que me encantó que lo puedes combinar con los copos de nieve que le mostré anteriormente que es que les digo viene todo totalmente combinado aquí está el siguiente que como pueden ver trae las pequeñas galletitas yo le digo galletitas o los ginger bear man la verdad mírenlo por aquí arribita por ahí lo puedes ver bien escondidito está súper interesante este brillo también es de este azul pero me gusta mostrárselo bien de cerca pueden ver el snowman por aquí arribita me gusta mostrárselo así de cerca para que ustedes vean que cada brillo tiene algo diferente y eso es lo que me encanta el siguiente color es este rosado pero algo interesante son los pequeños pinos que están por ahí cerquita déjame ver si le muestro uno bien cerca mírenlo por aquí miren qué lindo se ven estos pinos totalmente combinados rosadito con verde la verdad se ve muy pero muy bonito este glitter vamos a tener que probar y ya por último para embolsar nuestras vidas me enviaron estos pequeños bombones que me encantaron muchas gracias la verdad lo voy a disfrutar muchísimo porque los anteriores tuve que compartirlo así que hoy me los comeré todos sé que te gustaron todos los productos de sierra nales de sol en la cajita de información te dejaré los datos para que vayas y visites su tienda recuerda sierra nales de sol para que siempre estés en tendencia con lo último que se está utilizando las quiero un montón y nos vemos en el siguiente bye bye yo